¡Hola, everyone! Bienvenidos a un nuevo vídeo a la carrera. ¡Qué gilipollas hay! Vámonos, anda. Vámonos. Bien, pues hoy me gustaría dar mi opinión sobre el preacuerdo este al que han llegado tanto PSOE como Podemos. Así de buenas a primeras, de repente. Porque he visto en muchos comentarios que la gente está un poco desorientada, incluso asustada de lo que puede llegar a pasar. Están diciendo que Pablo Iglesias es vicepresidente del gobierno. Hombre, no es vicepresidente del gobierno todavía. Tienen que negociar. Lo que pasa es que la gran pregunta es ¿por qué Pedro Sánchez ha tardado 24 horas en llegar a un acuerdo con Pablo Iglesias si no lo han sabido hacer en seis meses? Pues ahí va mi respuesta. ¡No tengo ni puta idea! ¿Qué está haciendo Pedro Sánchez? No tengo ni puta idea. No sé, no sé qué hace. Está loco. Está loco. Está loco. Es un loco. Después del resultado de las elecciones, lo primero que se tiene que hacer es llamar a la segunda fuerza más votada. Se supone que es el que más fuerza tiene. Se ha saltado a la torera todo el rollo y ha ido directamente a los cuartos con su peor resultado, además. Y han firmado un acuerdo que, según en palabras de Pedro Sánchez, es profundamente progresista y que es tan ilusionante que vale la pena olvidar todos los rencores del pasado. Hace una semana estabas poniendo verde a Pablo Iglesias. Hace una semana él te estaba poniendo verde a ti. ¿A qué viene esto? Pablo Casado ha salido para hablar, para decir sus opiniones sobre el rollo y se ha quedado a cuadro. O sea, se le notaba mientras hablaba que estaba a cuadros, que estaba... ¿Qué hace este loco? ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? No me lo esperaba. No me lo esperaba. Claro que no se lo esperaba. Ni él ni nadie se esperaba esto. Partiendo del absurdo que es, nadie sabe por qué ha firmado un preacuerdo con Pablo Iglesias. Nadie lo sabe. ¿Qué se puede conseguir con esto? Bien, lo que han conseguido, objetivamente hablando, es que la gente se pregunte cosas. Como por ejemplo esta. ¿Por qué Pedro Sánchez está actuando así, no? Tener a la gente con interrogantes en la cabeza. Eso es lo que está consiguiendo, para empezar. No sé para qué sirve, pero bueno, eso es lo que están consiguiendo. ¿Qué más consiguen con esto? Acaparan atención. Porque básicamente tuvo el mismo efecto, o más efecto, el abrazo que se dieron Pablo Iglesias con Pedro Sánchez que el tsunami democrático de los cojones de la frontera con Francia que le pusieron el lomo fino filipino. Lo cual dicen además que es un absoluto éxito. Pero bueno, no sé, es que como yo pienso que es al revés, bueno, ellos sabrán. No es el tema. ¿Y qué pretende conseguir Pedro Sánchez con esto? No lo sé, no lo sé. Acapara espacio informativo y mediático para que no se hable de nada más. Es posible que sea una especie de estrategia de... Mira, yo ya he firmado desde el primer día un gobierno progresista y los que no se han querido unir a mí han sido porque ellos no han querido. Pero yo quería, aunque en el fondo creo que no quiere. Pero la sensación que me da es que están improvisando. Me parece que han descubierto que es el principio de su caída. Es el comienzo de la debacle para ellos. Se lo han olido. Creo que saben que no tienen nada que hacer. Creo que Pedro Sánchez, como se le ocurre a pactar con los independentistas, y con Bill y con esta tienda, se va a acabar el pezón. Y creo que se ha metido en un jardín muy serio, este hombre. Y creo que no sabe qué hacer. Y mientras tanto, acapara titulares. Porque mientras se hable de que está pactando con uno, que está pactando con otro, que se da brazos con uno o mamadas con otro, pues no se le pide responsabilidades para que ataje el problema de Cataluña, por ejemplo. Pero sin embargo sigue saliendo por los medios de comunicación. O sea, se puede permitir el lujo de no hacer nada, de no ejercer como presidente del gobierno, porque se supone que está trabajando en formar gobierno. Y a mí lo que me parece es que no tiene ni idea de lo que va a hacer. Y puede estar pensando en unas terceras elecciones. Pero quiere por todos los medios echarle la culpa a otro. Y él quiere dar la impresión desde el principio que ha intentado formar gobierno. Y llegar a acuerdos. Qué absurdo, tío. El discurso que dio. Que dijo la palabra progreso y progresista 14 veces en una frase. Para que nos quedara claro. Es un proyecto tan ilusionante. No te puedes imaginar lo ilusionante que es. Buah. Si te lo cuento, si te lo cuento flipas. Ahora no te lo va a contar. No te lo va a contar. Pero es tan ilusionante. Hace dos días no era ilusionante. Hace dos días no había proyecto. ¿No había proyecto hace dos días? Y ahora es tan ilusionante. Se nos ha ocurrido en un momento. Qué mal, qué mal, qué mal. Y en lugar de hacer un gobierno de gran coalición. Con el PSOE, el PP y los pocos ciudadanos que quedan. Como una coalición constitucionalista, moderada. Que sí recoge a la mayoría absoluta de este país. Se va con la cuarta fuerza política en el peor resultado de su historia. Para formar un gobierno profundamente progresista. Es que es al revés, es al revés. A ver, vamos a intentar hacer un rizar el rizo, ¿vale? ¿Es posible que, como sabe que va a haber unas terceras elecciones, ha entrado ya mismo en campaña con un discurso profundamente progresista para quitarle los votos a Podemos por completo y que en las siguientes elecciones, a pesar de las pérdidas que pueden sufrir porque es un imbécil, las pueda solventar con los votos que vienen de Podemos? A lo mejor va por ahí. O sea, tiene que haber una estrategia. Esto se tiene que hacer por algo. No se puede hacer porque esté loco. Es un absurdo esto. Es un absurdo. La gente del PSOE no vota eso. La gente del PSOE no vota. O sea, que pactes con independentistas y que digas que Cataluña es una nación y que digas que en España hay presos políticos como dice Podemos. Podemos hace una semana, hace dos o hace un mes, yo qué coño sé, decía que había presos políticos en España. Y Pedro Sánchez salió diciendo, nosotros no podemos pactar con un partido que piensa que hay presos políticos en España. Porque en España no hay presos políticos. Tío, has tardado 24 horas en ir corriendo a pactar con él a un proyecto tan ilusionante que flipas. ¡Progresista! Es imposible. Es imposible esto. Es imposible. Es una tomadura de tele. O sea, o mentía antes o miente ahora. El PSOE de Felipe González, incluso el PSOE de Zapatero, al primero al que llamaría sería a la segunda fuerza política. A la principal oposición. Pero es que al revés también funcionaría así. Si hubiera salido el PP, al primero al que llamas al PSOE. ¿Qué es esto de saltarse la móvil? ¿Sabes qué pasa? Que hay tanta rivalidad, hay tanto asco, hay tanto asco entre el PP y el PSOE que Pedro Sánchez, en su locura, en su egocentrismo, en su hacerse fotos, prefiere pasar a la historia que historia tampoco, la historia a la que se está montando él, como el presidente que exhumó a Franco, que a nadie le importó, en vez de pasar a la historia por ser el primer presidente socialista que tuvo sentido de Estado y pactó un gobierno con su principal rival por el bien de España, como ocurre en Alemania. Y nadie se tira de los pelos. Si dices, cayó, tío. El país es más importante que los partidos políticos. Hay otros países que lo entienden muy bien. Y luego tendrán sus corrupciones y sus mierdas y sus tal. Bueno, qué sé. Es que eso es incontrolable. Depende de la ética de cada uno, de cómo quiera comportarse. Pero, coño, tener un escenario lo mejor posible para poder actuar. Esto es evidente. Así que no sé. Bueno, pues, esto es una opinión más de una noticia que vi ayer, que vi a gente preocupada. Pero a mí no me preocupa. A mí me parece de locos. Es que no lo entiendo. No entiendo el preacuerdo. Vi incluso comentarios de gente de izquierdas que decían, ¿por qué? O sea, ¿ahora en 24 horas? Lleváis seis meses diciendo gilipolleces y en 24 horas sin haber hablado. Previamente. ¿Ya tenéis toda la movida redactada? ¿Y encima lo hacéis en secreto? Esto huele a chumino. Bueno, en fin. Me voy a hacer un Patreon. Un besito, chavales. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.